Hola amigos, nos encontramos hoy en las instalaciones de taller de prefabricados ubicados en el municipio, joven municipio de Puerto Morelos en la Riviera Maya. Por supuesto, nos encontramos también, que gratamente nos ha invitado, con el ingeniero José Hormiga, director y a la misma vez presidente de la empresa. Gracias por invitarnos, José. No, muchas gracias a ustedes y bienvenido a nuestras instalaciones. Podemos ir a la empresa o pasemos a la oficina. Me parece muy bien, vamos a tu oficina. Ok, correcto. Adelante, usted es el invitado. Gracias, gracias. José, siendo tú el presidente y director técnico de la empresa, cuéntame un poquito de tu trayectoria profesional, tu formación, cómo llegas a tener esta empresa. Hombre, en realidad es una historia muy bonita. Creo que soy de las pocas personas que cuando aún estaba en la barriga de mi mamá, ya oí hablar a mi papá de prefabricados. Es decir, que tu padre tenía una empresa de prefabricados. Sí, mi padre inicialmente comenzó a trabajar esto. Él llega a Colombia, en Barranquilla, en la Puerta de Oro, como emigrante. Comienza a trabajar esto mi padre allí en Colombia. Era muy pequeño y más adelante, pues, esto que tu padre te dice, ven, trabaja conmigo, échame una mano con esto. Al final, ayudándolo en muchas de estas cosas, yo aprendo a trabajar esto. Desde niño yo estaba metido en el tema de los prefabricados, viendo a mi padre hacer, e hizo muchísimos proyectos interesantes allí en Colombia. Desafortunadamente, mi padre, Marcial Hormiga, muere cuando tengo 20 años. Yo estudiaba ingeniería mecánica, pero mis hermanos, los mayores, con la ayuda de ellos, al final me ayudan y termino ingeniería civil. Y luego, también, poco a poco, vas haciendo cursos y te vas especializando en el área de la metalmecánica, en el área un poco de electricidad. Ahora, seguimos trabajando entre la familia. Yo me quedo trabajando allí casi hasta los 32 años, y por cuestiones que se contrae la economía a nivel Latinoamérica y, lógicamente, en Colombia, pues, decido ir a la tierra de mi papá a trabajar allá. O sea, que estuviste en Europa también, estuviste en España. Claro, llegué a los principios de los años 2000. Me meto en el tema de la construcción hotelera. Ahí, comienzo de cero, y se me da la oportunidad de hacer unos prefabricados en el volcán de Lanzarote. Área muy turística, es una área muy emblemática, mundialmente conocida. Una vez terminado este proyecto, yo quedo en contacto con mi antiguo jefe, Armando Ruiz, y él me contrata porque había que hacer unos prefabricados para un hotel de Puerto Rico. Pero se deberían de fabricar aquí en Puerto Morelos. Es decir, que se fabricaban, siempre fabricaban y se exportaban a Puerto Rico, que es mi tierra. Ajá, sí. Excelente, excelente. Claro, ahí estuvimos en las playas de Cocovís, construyendo el primer Meliá. Fueron casi 400 contenedores. En un año fabricamos y exportamos, y luego nos tocó instalar esto para terminarlo. Lógicamente, las instalaciones de esa empresa donde yo trabajaba antes, allí, se quedan aquí, empezamos a visitar clientes, empiezan a demandar este tipo de prefabricados. Me quedo trabajando un buen rato. Al final fueron casi 10 años trabajando con esta antigua empresa donde yo laboraba. Y desafortunadamente viene una contracción sobre la de 2009, 2010, y al final me preparo y monto mi negocio. De ahí es donde surge el concepto de prefabricados, talleres prefabricados como tal, como tu empresa. Sí, gracias a esto de que los prefabricados nos permiten fabricar antes de, y lógicamente sumarnos cuando ya la obra está en la necesidad, se termina muy rápido. El hotelero ha descubierto que además tiene una ventaja, el bajo mantenimiento. Y esto hace que sea apetecible. Es una zona que se han construido aproximadamente 80.000 habitaciones aquí, tanto en la zona hotelera como en la Ribera Maya. Sí, definitivamente esta región es una de las regiones más visitadas para turismo en el mundo. ¿Qué tipo de retos, José, te encontraste para poder cumplir con lo que requería este tipo de negocio de atender esta industria hotelera? Sí, aquí, gracias a Dios, la economía ha ido para mejor y especialmente en el área del turismo. Pues cada día vienen más turistas, el hotelero al final necesita invertir y luego en cada inversión plasmar diferentes ideas para que también el turista se sienta acompañado de un diseño muy bonito. Estos nuevos diseños hoy en día traen pérgolas, traen piedra, traen celosías y siempre te dan la oportunidad de crecer en todos estos retos. Sí, yo mirando aquí, José, veo un diseño muy bonito, muy natural, muy orgánico. Esta es una arbotante, es una lámpara. Sí, fíjate, nosotros cuando inicialmente queríamos comprar las máquinas 3D, queríamos imprimir algo muy dificultoso. Hemos hecho este arbotante con la forma de la celosía del Hayak y se hizo en Punta Cancún el año pasado. Y lo bonito de esto es que al final luce como acabado saskap, que es un acabado que en la Riviera Maya se identifica mucho. Las pirámides se hicieron en este mismo tipo de piedra, mucho de los muros, de todo, se hace con piedra acabado saskap. Es decir, que esto tiene herencia maya, esto tiene los ingredientes, la azuquita que tienen las pirámides y todos estos proyectos que se hacen aquí. Sí, esa es la idea, que nosotros le hablemos al subconsciente de las personas que miran esto. Al final no se ve un objeto plástico, se ve algo pétreo. Y bueno, también gracias a la ayuda de tus productos, nosotros luego podemos moldear esto. Es decir, que sí, en este tipo de proyectos donde son complicados los diseños, sí han sido de beneficio los productos de Smooth-On para tu empresa. Fue muy beneficioso. Sabes muy bien que el nivel de calidad que usted tiene copia los detalles, es fácil de desmoldear a la hora de producir, da muchas repeticiones y los moldes no duran. Que es que al final es allí donde entra la economía para que esto lo puedan comprar y sea viable. Excelente, excelente. Aquí estoy viendo otra pieza, José, que es también interesante. Esto me habías comentado que era una parte o un prototipo de una celosía. ¿Eso se hizo en la impresora 3D? Sí, esto fue el primer prototipo que nosotros hicimos. Fue algo pequeño porque al final queremos estudiar un poco. El proyecto inicialmente fue diseñado por un estudio en Guadalajara, Santos Coy, y ellos lo plasman en un render. Pero luego tiene sus retos. Dimensionarlo para que facilite la instalación, ver en qué material hacemos los moldes, para que luego las texturas sean de acuerdo a lo que quiere el proyectista. Y trabajamos con un ingeniero para esto. Nosotros tenemos un ingeniero de diseño. Es parte de la inversión que has estado haciendo durante estos años para siempre estar a la vanguardia, estar adelante en el mercado. Esa es la idea. La idea es siempre ir un paso adelante. ¿Qué se necesita? ¿Qué nos puede ayudar para que la empresa también avance y nuestros clientes se sientan contentos? En realidad es un círculo. ¿Dónde compras? ¿Cómo lo fabricas? Y luego, ¿dónde instalas? Ustedes están en la cadena también. Excelente. Y aquí se trata de que todos quedemos contentos. De verdad, te agradecemos mucho. José, ¿qué te parece si nos muestras un poco más de la empresa y nos das un paseíto por el área de producción? Excelente idea. Gracias, pues te sigo. Aquí tenemos las oficinas. Arriba ya sabes que está el departamento de ingeniería. Esto es del celador. Y aquí tenemos un cuarto de herramienta. Excelente. Muy bien organizado. De eso se trata, de eso se trata. Y hay un calado muy bonito aquí. Este calado lo aprendí a hacer con mi padre. Le llamamos persiana allá en Colombia. Es como una chancleta. Simplemente pasa el aire, pero jamás el agua. No permite que pase el agua porque queda resguardado el huevo. Sí, sí, sí. De esto mismo vendimos millones ahí en Colombia. Millones. Excelente. Lo he traído aquí. Aquí tenemos un poco el área de la metalmecánica. Luego tenemos aquí fibra de vidrio. Y hacia allá también traemos concreto polimérico. Es decir que las estructuras en metal, tú las fabricas. La estructura para reforzar cualquier tipo de molde. Sí, no, cualquier tipo de molde y cualquier tipo de prefabricado. Esto siempre es revisado con un ingeniero calculista. Nosotros hacemos los diseños artísticos, pero al final el ingeniero le pone la firma y hace el cálculo estructural. Esto es un proyecto que le estamos haciendo al Maya Cobá. Son encimeras en concreto polimérico. Y aquellas que están allá son unas encimeras que le estamos haciendo al H10. Este es el área de pulido. Es lo mismo, es la encimera allí, pero aquí se están puliendo. Tenemos aquí, las pulimos con agua. Esto es una técnica que incluso la aprendí de Colombia. De ahí viene esto, hicimos muchos lavaderos allí. Y si ves, pues es una sola pieza. Y es el secreto de esto, hacerlas en una sola pieza. Y los acabados, ¿tiene variedad de acabados, de color y todo ese tipo de cosas? Sí, el que el cliente desee, nosotros se lo damos. Le damos cualquier tipo de acabados a esto. Aquí hay un poco más de estructura metálica. Estos son hoteles que ya tenemos aquí almacenados para llevar e irse instalando. Aquí tenemos el Iberostar, que es uno de nuestros mejores clientes. También tenemos Barceló, Moon Palace. Y el proceso es completo, ustedes. Desde el diseño hasta la pieza acabada. Sí, claro. Se diseña, se hace la pieza. Las fórmulas se pesan exactamente en una balanza electrónica. Se hace el mezclado con el tiempo necesario. Se vacía en los moldes, se le da su tiempo de fraguado, se le toma su temperatura y llega el momento desencofrado. Siempre y cuando, al final, llegue a la temperatura. Y ahí se quedan prensadas mientras se enfrían, para que las dilataciones no doblen las piezas. O sea, no tengo el efecto ondulado y nada de ese tipo de cosas. Aquí estamos llenando unas columnas para diversar del hotel que estamos remodelando. ¿Qué altura estamos hablando aquí, José? ¿De qué altura estamos hablando? Es poco. Esto aproximadamente son seis metros. Simplemente por dentro va una viga de acero. Es un PTR de cuatro pulgadas por cuatro pulgadas y un cuarto. Y se le echa un mortero rico en cemento para que al final se sienta como madera. La idea es de que estos elementos sean estructurales y a la vez luzcan como si fuera madera. Y a la misma vez protege la flora del área, porque ya entonces no estarían utilizando una madera, un árbol que cortaron para hacer eso. Sí, claro, claro. De eso se trata, José. Que nuestros prefabricados luzcan como madera. De hecho, casi todo lo que está aquí lo copiamos de la madera. Esto, por ejemplo, son unos rollizos que se le han hecho al Moon Palace. Y esto hemos hecho kilómetros, pero te hago de kilómetros de esto. ¿Esto, los materiales de smudon han tomado parte en este tipo de diseño? Sí, sí, sí. Esto es musil, el que es azul. Es perfecto para desencofrar y no paramos de hacer esto. Creo que aumentamos la producción en tres veces con respecto a lo que veníamos haciendo. Este es el área de los moldes, donde solemos trabajar las cosas, un poco más tranquila, un poco más despejada. De este otro lado solemos hacer las piedras y las GRC. Es un área que al final necesitamos algo de sol para que también nos ayuden con varias tiradas al día. El proceso de secado. Sí, el proceso de secado. Nos ha impresionado porque la verdad que tienes una gran variedad de proyectos aquí con diferentes aplicaciones. La verdad que sí. Poco a poco hemos ido desarrollando esto. Al final comenzamos con concreto, pasamos al GRC, luego nos echamos con la fibra de vidrio. Ahora estamos implicados con el concreto polimérico y seguimos descubriendo materiales. La cuestión de los prefabricados es que la nave espacial, la estación espacial, se hizo prefabricada. Aparte en Rusia, aparte en Estados Unidos, participó muchos ingenieros y ahí se llevó por parte. Es más o menos lo mismo. Lógicamente un nivel de complejidad menos, pero siempre procuramos los detalles para que luzcan como si fuera un maestro de madera, alguien que hizo las cosas detalladas. Y bueno, lo más importante aquí es que también la naturaleza nos ayuda a inspirarnos. Siempre estamos muy retirados, es una zona muy tranquila y la verdad que la Riviera Maya es un sitio fascinante para todo este tipo de proyectos. La verdad que te agradezco grandemente, José, que nos hayas permitido estar contigo aquí, participar y aprender de todo este tipo de proyectos. Yo también estoy muy agradecido con la empresa de ustedes, sus productos, tu compañía, que ya llevamos 10 años y a ver si algún día celebramos algo. Definitivamente, vamos a estar próximamente en Las Vegas, en Mundo de Concreto, donde el ingeniero José Hormiga va a ser nuestro invitado de honor. Va a estar con nosotros allí contestando preguntas de nuestros clientes en relación a sus proyectos. Hemos firmado varios de estos proyectos donde se muestra el proceso completo. Muy interesante, José. Muchas gracias por la invitación. Excelentemente. Que tengas un buen día. Ustedes amigos, manténganse informados con el canal de YouTube de Smudon, donde vamos a estar durante todo el año presentando videos de diferentes localidades y con diferentes aplicaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.